Música ¡Gracias! 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 Númbra turunipandei, el ya kwamba, chukuefani haya kwa haraka, haraka, sana. Sante. Aja kwambi. Tungulize mungu bele, ala putuendele na program, karibu mchukani. Pas, naomba kwa kumueshimu mungu, tuweze kuhua kovia zetu, ili tuweze kuomba, na tufungwe mkutano etu. Naomba tutulie kwa kumueshimu mungu, mana mungu etu ndia na staili. Wacha tuweze kuomba, baba katika china la yesu, wanazarete mfaume mumba mbikuna inchi, tuna kuheshimu kwa sababu wewe ni guana wa magwana. Asande buwana kwa amani ambao mendelea buwana kutukivimia, mendelea kusimama nasi na mungu, msimuhu wa siyasa, tumendelea kuona buwana ukilinda watu wako, bukea sifa na utukufu baba. Asande kwa kiongozi wetu, buwana mba tunamutazania, taomba buwana uzini kumlinda na kufinika kwa dami yako, na hata mkutano huu, tunaweka wakufu, buwana tunapuanza. Rao mtakatifu kutuongoze, tuwanze na wewe, na tumalize na wewe mfalmu amani. Asande buwana kwa sababu ukopamoja nasi, na ulize wa minguni, umetamalaki mali hapa, na ni kwa jina, na yesu kristo, tunaomba na kuwa mimi. Amen. Asande mchungaje, mwishimiwa mwire, mbuge wetu mtarajiwa. Uwana kwa zaidi ya lai Hanga zote, zaidi ya hao, niniyo tumejifunga katika jina la yesu. Ni nawakika kwamba, raidi ya ke ikombinguni. Si, 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 ni mungu. Ninawakika kwamba, yee ata pita tu. Kwa sababu, hata raisi mwenyewe, hajawai kufanya haya hamefanya. Raisi mwenyewe maramwanzo, alitunulia ambles. Pero el hombre es muy fresco. El hombre es muy fresco. El hombre es el hombre. Estamos en el pueblo. Estamos en el pueblo. Pero no podemos vernos. Y el hombre es solo en el pueblo. Pero no podemos vernos. Pero este es el pueblo. Tenemos los los hombres. Tenemos los hombres. Nosotros de los hombres. El hombre es solo en el pueblo. Tenemos todos los hombres. Lucha hacia el pueblo. Los hombres. En la cima hasta los hombres. Tenemos que duran paraăngciar.